Sistemas de gestión más comunes Como parte integral de la planificación de un sistema de gestión, la empresa debe redactar la caracterización de procesos, y esto se hace en una herramienta que describa la manera de cómo funciona dicho proceso. Esta herramienta se llama hoja de vida de proceso. De conformidad con los requisitos del SGC, en el documento de caracterización se identifican elementos tales como objetivo, salidas, bienes o servicios, entradas, insumos, actividades, proveedores, clientes, recursos, alcance, entre otros. El primer paso que debemos llevar a cabo en la elaboración de una caracterización es proporcionar la identificación del formato, escribiendo el nombre por quien es liderado. Para nuestro caso vamos a elaborar la caracterización para un proceso de compras en la empresa de Rigoberto Quintana. Una vez agotado el paso 1 procederemos a redactar el objetivo del proceso. Este debería ser definido teniendo en cuenta el propósito principal del proceso. Se redacta teniendo en cuenta la metodología SMART. Para nuestro proceso sería adquirir bienes y servicios cumpliendo con las especificaciones requeridas en el momento oportuno, en las cantidades requeridas, en el lugar indicado y con precios favorables. Lo único que faltaría sería la temporalidad del objetivo, pero para este caso no aplica por ser algo que la empresa está ejecutando todo el tiempo. Nuestro siguiente paso es identificar las salidas, es decir, mencionaremos a todos los productos que genera con su operación el proceso. Recordemos que éstas pueden ser tangibles e intangibles, bienes adquiridos y servicios contratados, factura con soportes, informe sobre el cumplimiento de metas en el presupuesto, matriz de proveedores actualizada. Posteriormente vamos a escribir todos los clientes que reciben las salidas del proceso. Para el caso serían todos los procesos del sistema de gestión, pues todos y cada uno se benefician de los servicios contratados y los bienes adquiridos, de acuerdo con las indicaciones que ellos mismos han proporcionado. En el paso número 5 nos vamos a devolver hasta las salidas del proceso y vamos a tomar la primera, bienes adquiridos y servicios contratados. Determinaremos cada una de las actividades que debemos seguir teniendo en cuenta que se identifican todas las etapas del PHBA. En el planear, recibir el formato de solicitud, revisar que venga bien diligenciado y autorizado por el líder del proceso correspondiente, revisar que se ajuste al presupuesto. En el hacer, solicitar cotizaciones con base en la solicitud, clasificar los documentos recibidos, asignar puntuación, escoger la mejor opción, establecer términos de negociación y hacer el pedido. En el verificar, recibir la mercancía, asegurarse que esté conforme con las especificaciones establecidas y términos de negociación. Finalmente realizar la evaluación del proveedor. En el actuar, mejorar, establecer acciones correctivas para mejorar los términos de negociación e ingresar al proveedor a la matriz correspondiente. En el siguiente paso, nos seguimos devolviendo para establecer cuáles son las entradas, tangibles e intangibles, que recibimos para llevar a cabo cada una de las actividades. En nuestro caso, para el proceso de compra son formato de solicitud de compra, política de las compras, procedimiento de compras, formato de evaluación de proveedor, contrato con el proveedor, matriz de proveedores. En el paso número 7 vamos a identificar cuáles son los proveedores que nos proporcionan cada una de las entradas del paso anterior. Teniendo en cuenta que todos los procesos realizan solicitudes, vamos a incluirlos a todos. Ahora, para el paso número 8 vamos a determinar recursos que necesita el proceso para poder operar con normalidad. En este caso, para el proceso de compras se necesita equipo de cómputo, software de inventarios, equipo de oficina, almacén. Dependiendo de la organización, también podemos contar con otros elementos en la caracterización, como por ejemplo los riesgos a los que está expuesto el proceso, los controles establecidos, los indicadores que miden la gestión del proceso, entre otros. Gracias por ver el video.